Un montón de comida divertida y, por supuesto, buen humor. Es lo único que se necesita para hacer un desafío divertido. ¡Empecemos! Bueno, ¿cuándo van a estar las golosinas? ¡Oh, goma de mascar! ¡Genial! ¿Por qué tengo la más pequeña? Yo tengo una grande. Yo tengo más. Sus chicles se ven diminutos en comparación con el mío. Sí, es gigante. Jill, tienes la más pequeña, así que empieza. Con mucho gusto. Es pequeña, pero seguramente estará sabrosa. Son tan deliciosas. Creo que puedo comer todo de un bocado. Tan sabroso y muy rápido. Fue muy fácil. Creo que se metió en la garganta equivocada. Oye, ten cuidado. Mira donde escupes. Lo siento. Pensé que me había atorado. Mary, es tu turno. Por fin. Genial, hay un montón de ellas. Hay suficientes. Creo que puedes comerla todas a la vez. Sí, eso es lo que haré. No es mi culpa que estén tan deliciosos. Miren. Ahora voy a hacer una super burbuja. Miren lo enorme que es. Sí. Te va a llevar hacia los cielos. Adiós. Miren lo alto que estoy. Hay cuervos que vuelan cerca a mí. El pájaro me atacó. Eso va a doler. Me caigo. Eso fue muy divertido. Andy, eres el único que queda. Genial. Vaya, eso es genial. Es la goma de mascar más grande que he visto. Definitivamente es la más grande y la más deliciosa. Sí, se ve muy sabroso. Me gustaría probar también. Se veía tan grande, pero lo comí en unos segundos. Ahora haré una burbuja. Miren esto. Vaya. Genial, es enorme. Genial. Sin embargo, estas burbujas no son tan fuertes. Eso fue genial. Tengo un pequeño ojo de mermelada. Y los de ustedes son enormes. No es justo. Yo creo que todo es justo. Delicioso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Especialmente el mío, porque es el más grande. ¡Stop! Todos quietos. Mi ojo es el más pequeño, así que yo empezaré primero. Incluso tengo un tenedor especial. Incluso tengo un tenedor especial. ¡Oh, vamos! Es demasiado resbaladizo. El ojo es pequeño, pero muy delicioso. Y también tiene un jarabe dentro. Lástima que solo uno. Jill, te toca. Con mucho gusto. Tengo mucha hambre. Mi ojo es más grande, así que no necesitaré un tenedor. Sino también un cuchillo. Así podré comerlo más rápido. ¡Wow! Tal como lo supuse, el sabor es simplemente mágico. Yo también recuerdo ese sabor. No sé cómo detenerme. Es tan delicioso que ni siquiera puedo describirlo con palabras. Sí, la velocidad es impresionante. Es imposible de comer esto de otra forma. Quiero comerlo todo a la vez. Uy, lo siento. ¡Qué olor! Bueno, me alegra que sea mi turno. Definitivamente necesitaré un tenedor gigante. Parece que eso es demasiado pesado. Sí, eso es un problema. Para sostener un tenedor tan grande resbaladizo, necesitaré un poco de harina. Mis manos no serán tan resbaladizas. Aquí vamos. ¿Qué les parece esto? Parece que algo vuela hacia ti. Ten cuidado. ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo! ¡Qué mosca tan pesada! Aunque gracias a ella, el ojo ahora es nuestro. ¡Oh, no! Mantengan sus manos alejadas. No tengo tenedor, pero igual me comeré este delicioso ojo. Tenían razón. Es simplemente mágico. No he probado nada mejor. ¿Vieron? Casi terminó todo. Sí, eso sabemos. Todos los trozos de mermelada vuelan directo hacia nosotros. Come con cuidado. No puedo. Es tan delicioso que no puedo detenerme. No he visto un helado más pequeño. Yo tuve más suerte. ¿Tú? ¿Suerte? Yo sí que tuve suerte. Miren esta montaña del helado que tengo. Y hay tantos sabores. ¡Delicioso! Yo también quiero. ¿Qué estás esperando? ¿O es hora de comer? Sí, verdad. Tengo que empezar. Mi helado es tan pequeño que puedo comerlo de un bocado. ¿En serio? Por supuesto. Mira. ¡Vaya, de verdad funcionó! Solo límpiate la nariz. Sí, gracias. Oh, se acabó el helado. Terminé. Jill, tu turno. Vamos, Jill. Ni siquiera quiero jugar con mi helado. Solo quiero comerlo. ¡Qué delicioso! ¡Qué glotona! Ni lo digas. Delicioso. Ah, pero ¿por qué está tan oscuro? Me pregunto cuándo entenderá. Parece que el helado se ha pegado a mis gafas. Obviamente eso no es bueno. Definitivamente necesito otros lentes. Otra vez no veo. ¡Ah, puedo lamer el helado de las gafas! Solo queda el cono. Divertido. Andy, tu turno. Por fin. Hace tiempo soñé con acabar con todo este delicioso montón. Puedo hacer lo que quiera con estas bolitas de helado. Incluso puedo aplastarlas con mis manos. Pero lo principal es comer todo. El helado estuvo delicioso, pero hay tanto que me congelo. Estás todo azul. Tienes que parar. No. Tengo que terminar todo el helado. Pero ya estás cubierto de hielo. No importa. No tengo miedo. Vaya. Realmente está congelado. Tenemos que salvarlo. Estoy de acuerdo. Tenemos que calentarlo. Solo sálvenme, por favor. Ya no siento nada. No te preocupes. Ya casi. Oh, gracias. Mi helado estuvo delicioso, pero creo que fue demasiado. Y bueno, ¿qué pasará esta vez? Hamburguesas genial. No, yo tengo una pequeña. La mía se ve muy bien. Pero no es tan genial como la mía. Esas hamburguesas son tan pequeñas en comparación con la mía. Sobre todo la de Jill. Ya lo sé. Ni siquiera se ve. Ya sé. Mi traje científico y todo tipo de cosas científicas definitivamente me ayudarán con esto. Interesante. Se ve muy bien. Con estas pinzas especiales, tengo que poner la hamburguesa en el vidrio del microscopio. Aquí. Listo. Ahora está claro que tengo una verdadera hamburguesa. Oh, incluso veo la chuleta con la ensalada. Se ve bastante patético. Es tan pequeño. Ni siquiera sentí el sabor. Es una hamburguesa muy mala. Simplemente no tuve suerte. Pues yo sí. Mi hamburguesa se ve muy jugosa y deliciosa. Solo que no me gusta mucho su olor. Pero puedo arreglarlo fácilmente. Todo lo de adentro no huelen muy bien. Así que solo tengo que deshacerme de eso. Oye, ¿puedes tener más cuidado? ¿Qué pasa? Mira esto. Estamos llenas de tus ingredientes. Sí, ahora olemos a comida. Bueno, lo siento. Fue de casualidad. Ahora está mucho más sabrosa. Cada bocado vale su peso en oro. Ojalá pudiera probar esa hamburguesa. Todos querrían. Sí, se ve muy apetitosa. Por supuesto. El sabor es mágico. Es una pena que ya casi haya terminado. La podría comer por siempre. Mari, tu turno. Ya lo sé. Qué extraño. Es bastante difícil morder una hamburguesa tan grande. Pero no importa. Tengo una idea. ¿Qué? Oh, no. El bate no me ayudará. El casco tampoco. ¿Y eso qué es? No, eso tampoco. ¿Quién puede ayudarme? Oh, exacto. Una motosierra. Oh, no. Ten cuidado. No las necesito. Necesito esta hamburguesa hermosa. ¡Guau! Miren, esta rebanada es mucho más grande que todas sus hamburguesas juntas. ¡Qué delicioso! Nosotros también queremos. No puedo aguantar. Oye, no lo toques. Es mía. ¡Oh, no! La codicia no es buena. ¿Sabes qué? Estoy deseando que llegue algo. ¡Oh, no! Retrago mis palabras. Este cactus acaba de cambiarlo todo. Realmente no deberías tocarlo. Entonces tendré que eliminar el peligro. Aquí voy. ¡Mira dónde los lanzas! ¡Ay! ¡Oh! ¿Estaba listo? Ahora yo tengo miedo de hundir mis dientes en esto. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Ese cactus del tamaño de una pesadilla! Y es todo tuyo. ¡Este es aterrador! ¡No lo hagas! ¿Por qué hiciste eso? Quería salvarte y termina cubierta de púas. Mi goma de mascar favorita. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Y tiene relleno. Estoy lista para comerla ahora mismo. Mira lo que puedo hacer, Zack. No está mal. Pero me pregunto si podrás hacer burbujas con un chicle que te contenga una sorpresa. Solo dejaré esto aquí. ¡Eso es tan delicioso! ¡Más, por favor! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi diente! ¡Se la creyó! ¡Vaya! ¡Esto es grande! ¡Quita tus manos, Kate. ¡Qué grosero! No estoy muy seguro de cómo voy a meter todo esto en mi boca. Pero creo que debería empezar. Estoy tan celosa. Yo también quiero. ¡Oh, vamos! No puedo meter la última parte. ¡Oh, no! Todo está atascado. ¡Ayúdame! ¡Esto es tan asqueroso! ¡Vamos! ¡Gela más fuerte! ¡Lo estoy intentando! ¡Un paquete enorme de mentos! ¡Qué suerte la mía! ¿Y dónde está el mío? ¿Eso es todo? ¡Esto es minúsculo! ¡No! Bueno, no significa que no pueda disfrutarlo. Creo que yo también empezaré. ¿Abrimos? ¡Wow! ¡Está lloviendo caramelos! ¡Wow! Zack, ni siquiera lo pienses, señor. Voy a unirlos todos en una gran pieza. ¡Listo! Ahora agregaré un poco de rayas de sandía. Zack, esto es para ti. Me prepararé para la explosión. ¡Ups! ¿Qué está pasando? ¡Funcionó! ¡Mira cuánta espuma! Esto es bastante impresionante, ¿no crees? Un Kit Kat, justo lo que necesito. ¿Y dónde está mi porción? Seguro que no encuentro ningún caramelo. ¿Me invitas un pedazo? Solo un poco, por favor. Eres tan lindo, Zack. No puedo decirte que no. Muy bien, lo partiré en dos. Gracias. ¡Oh, sí! Es delicioso. Tienes que estar de acuerdo. Tienes razón. ¡Wow! ¿Para mí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Es asombroso! Zack, vas a compartir conmigo, ¿verdad? Por supuesto que no. Todo este chocolate es mío. Bueno, ya veremos eso. Toma esto. ¿Qué estás haciendo? Lo estás destruyendo. Deberías compartirlo conmigo. Es tu culpa. Lo destruiste. Esto está delicioso. Leche y un hombre de galleta. Dulce. Huele a jengibre y canela. Cómetelo ya. Está perfectamente suave. Ok, eso es todo. Estoy listo para Navidad. Y aquí está mi hombrecillo de pan de jengibre. Hola, preciosura. ¿Listo para ir a nadar? Me temo que incluso este vaso es demasiado pequeño para ti. Pero no te preocupes. Esto no me detendrá. Ya sé qué hacer. ¡Haremos un tsunami de leche! ¡No! Demasiado tarde, Zack. Lo siento. Lugar equivocado en el momento equivocado. Eso no me hace sentir mejor. Pero yo estoy feliz como una almeja. La galleta absorbió mucha leche en el proceso. ¡Oh! Están cayendo esquitos del cielo. ¡Wow! Empecemos con esto. Me encantan estos dulces. Son tan coloridos. Ahora es mi turno. ¡Oh, Dios mío! Muévete, Zack. ¿Puedes creer lo enorme que es esta bolsa de esquitos? Creo que voy a necesitar una escalera para llegar a mi dulce. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Estoy dentro! ¡Es como una piscina gigante de dulces! ¡Haz espacio! Yo también voy a entrar. Esto es increíblemente genial. Dime que no es cierto. Quiero mucha, mucha pizza. Esto no llegará a nada. Yo sí me comería eso. Lo siento, pero no queda nada. Está bien. Tengo algo mucho mejor. Debería haber sabido que obtendrías la mejor porción. Estoy tan emocionado. La enrollaré primero. ¡Oh! ¡Ay! ¡Eso duele! Lo siento, no fue mi intención. Así me arrancas la cabeza. Y por eso exijo un poco de esta pizza. Creo que la rompí. Aunque tal vez sea mejor así. Ahora cada uno tiene su pedazo. Tienes razón. Es suficiente para todos. Comida deliciosa y de tamaño gigante. Es la mejor combinación que puedes pedir. Aunque sabemos de otro dúo dinámico. Nuestros videos y los bloopers que vienen después. Dale un poco de amor a ese botón me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 ¡Gracias!